Muy bien. Quiero demostrar cómo hacer para exportar los archivos que se encuentran en RDIS Online para guardarlos en formato Excel, CSV o cualquier otro formato. Ya estoy aquí en el sitio web de RDIS Online. Estoy registrado con mi cuenta de solanom.edu. Si yo me voy, por ejemplo, a mi contenido, me voy a dar cuenta que en mi contenido tengo pocas cosas porque básicamente yo no soy el dueño de las cuestiones que han sido creadas para el tema de los censos. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en grupos. En grupos es donde me permiten tener acceso a los diferentes censos que se realizan con las iPads. Entonces, supongamos que quiero obtener los datos del censo de Saplings y de Seedlings. Entonces, busco el grupo que dice Seedling Census. En Seedling Census es donde se comparte toda la información del censo de BCI y de San Lorenzo. Aquí está todo lo que está contenido. Así que voy a irme aquí donde dice contenido. Y aquí están todos los datos. Fíjense que aquí aparece el tipo. Este es un feature layer, es decir, una capa geográfica. Este es un web map, es decir, es el mapa que se utiliza para el iPad. Aquí hay otro web map. Este es un dashboard que me permite a mí ver el avance. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí donde dice Item Type, voy a filtrar solo por layers y que sea feature layers. Es decir, solamente quiero ver las capas geográficas. No quiero ver mapas, ni dashboards, ni nada. Entonces, aquí noten que aquí está el BCI Censo Arbustos 2023. Estos son los Saplings. Fíjense que hay otro que dice Vista. La Vista solo son archivos que tienen una copia filtrada de los datos. Este es Nuevos. Esto es Desaparecidos. Estos son otros arbustos. Y este es el de las plántulas. Supongamos que quisiera exportar el de los arbustos. Le doy clic aquí en BCI Censo Arbustos. Si quisiera revisar los datos, le puedo dar clic aquí donde dice Open Map Viewer. En mi caso, solo quiero exportar los datos. Así que le doy clic aquí donde dice Export Data. Y fíjense que tengo diferentes opciones para hacer el export de los datos. Shapefile, CSV, KML, Excel, File, Geodatabase, GeoJSON, Feature Collection y Geopackage. En este caso, vamos a exportarlo a Excel, que es el formato más común. Cuando hago el export a Excel, lo que va a hacer a GIS Online es copiarme el archivo dentro de mi carpeta, dentro de mi perfil personal. Entonces aquí en este export a Excel voy a llamarlo BCI Censor Arbustos 2023 Excel. En Descripción voy a ponerle el mismo título. Aquí vamos a pegar esto. Y aquí si lo quiero guardar en un folder en particular, pues establezco el folder. En este caso voy a guardarlo en el raíz. Le doy clic en Export. Ahora está exportando el archivo. Está convirtiendo la capa geográfica a un archivo en Excel. Una vez que esté listo el archivo Excel, me lo va a mostrar. Y entonces voy a poder exportar o descargar el archivo en Excel. Este es el archivo en Excel. Noten que aquí está el botón de Download. Ahora puedo darle clic en Download. Y ahora entonces estoy descargando el archivo en Excel. Y listo. Así es como descargo capas geográficas a otro formato. En este caso Excel. Espero que le funcione. Gracias. 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 Gracias.